Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Tania y yo voy por Chica Bojo aquí en el canal de YouTube, en las plataformas de Poshmark en eBay. Yo soy una part-time reseller en estas plataformas, así que vendo cosas que compro en Goodwill y hasta ahorita solo hemos estado usando Goodwill. Entonces nos vamos a quedar ahí para no hacer esta introducción más larga de lo que necesito hacer. Bienvenidos a este canal. Bienvenidos a estos nuevos suscriptores. Yo les aplaudo a ustedes. Gracias por estar conmigo. Este canal se trata de todo lo que tiene que ver con reventas, revender, reselling en Poshmark, reselling en eBay. Y este, no soy una experta, pero llevamos ya casi cerca de cuatro años haciendo esto y yo soy encantada. Es una de las pasiones de mi vida que disfruto hacer, aparte que me produce ingresos. Así que, nada, bienvenidas. Yo estoy bien contenta. Los he extrañado. He hecho un que otro short video de aquí y por allá. Pero extraño sentarme aquí. Y no sé, como que es algo que me gusta, disfruto hacer y siento de que ustedes también me apoyan porque empiezan a hacer preguntas, me contestan. Y nada, disculpen, todo el día ya hoy es domingo y es como las dos, tres de la tarde. Estoy ya después de la iglesia, después de desayunar y todo. Vengo aquí corriendo a hacer mis videos. Así que, nada, tengo un haul de ayer y del viernes. Así que es un haul de dos días. Creo que fue el viernes. Creo que fue el viernes. Creo que fue el viernes. Fue un ratito el viernes. Sí, fue el viernes y ayer sábado. Así que vamos a entrarle a este haul. Estos días realmente han estado muy buenos. Ayer tuve muy buenas ventas. A pesar de que llevo casi prácticamente como dos semanas de no subir nada. Y soy una persona que le gusta estar subiendo porque sé que es una de las formas en la que estás vendiendo. Pero nada, fíjense que no he subido en dos semanas y he tenido buenas ventas. Así que gracias a Dios por ello. Y vamos a empezar. Este suéter, yo lo compré para mí porque me gustó el color. Porque para mi trabajo y todo eso. Aquí tenía la etiqueta. Me costó $6.29 porque ahorita sí ya todo subió de precio. Si ustedes se regresan a mis videos, antes tuve de $3.99 o $5.99. Y ahora ya todo es $6.29 o $4.29. Así que compré este suéter para mí. Me gustó mucho. Es como un color morado. Ahí hay una mancha negra que se mira. No sé de dónde viene. Vamos a mover esto tantito por acá. Vamos a mover esto de por acá. Bueno, ni modo. Ahí lo vamos a dejar. Este es un... No soy fanática a estas marcas. Ni para vender tampoco. Nada más que me gustó el color morado con este como gunmetal. Y es un suéter mediano. Pero ayer que me lo puse para... No, el viernes me lo puse. Este lo compré el viernes. Me lo puse para ir a la iglesia. No me gustó. La verdad no me gustó como me quedó. Y creo que en una de las botas de aquí le guardé la etiqueta. Este me costó $6.29. Así que está este suéter, $6.29. No me gustó como me quedó. Sí me lo puse como quiera, pero no para nada. Es como un morado bien bonito. Pero lo voy a vender. Así que es mediano. Under Armour creo que es. Esta es una blusa que mire que la marca se vende muy bien por muy buen dinero. Tea Party la he vendido antes. Pero seguí viendo las comparaciones y dije, uff. Esto vale la pena tener. Miren este detalle ahí que lindo. Love it. La calidad de la tela obviamente se toca. Se siente muy buena calidad. Tie-dye y es una crop shirt. Es así como cortita. Y este. ¿Qué talla es? Es mediana. Me costó $4.29. Ok. Esta la puedo poner por $30. Hay unas que se están vendiendo por $45. Yo la pondría por $50. Esta muchachas y muchachos. Joy Joy la agarré por estilo. Esto está precioso y tiene como ese bordado literalmente en todo. Todo eso. Todo lo blanco que ustedes ven es bordado. Tiene forro por dentro. Fully lined. Como dicen. Tiene forro. Tiene. Esta blusa está preciosa para ahorita. Para lo que es el spring. Lo que es el. La primavera. Es una blusa muy bonita. Y tiene esas mangas con ruffle. Ruffle hem. Y aquí también tiene un ruffle. Está muy bonita la blusa. La verdad. Me gustó mucho. Esta me costó $4.29. Esa yo la pondría entre $25 y $27. Esta es de la marca Billabong. Ya saben que me encanta esta marca para vender. Me gusta esta camisa muy bohemia. Tiene su French ham. Todo alrededor. Es muy bohemia. Muy hippie. Y tiene como open knit. Y tiene esos botones ahí atrás. Y es como bien relax. También bien así. Bien cómoda. Hasta se puede poner como. Como. ¿Cómo se dice? Country. Se puede poner como. No solo bohemian. Country. Hippie. También se le puede poner indie. También se le puede poner como western. Todas esas. Palabras claves que te ayudan a revender esto. Es de la marca Billabong. Está ya ML. Y es. Me costó $4.99. $4.29. También se pondría entre $25 a $28 dólares. Este es de la marca Lane Bryant. Y es talla $16.20 W. Está un poquito grandecita. Y es un suéter bien rico. Bien light. Este se puede usar en spring. Primavera. Ok. Ya me lo estoy memorizando ya. No. Estos días no quiero estar batallando conmigo. ¿Qué es spring? ¿Qué es spring? ¿Qué es spring? Y discúlpenme. Es que esta cosa hoy como que está en sus tiempos, en sus días. Y no, no, no. No. Es que hoy sí me va a dar problema. Pero ustedes ya saben. Hagan de cuenta que yo estoy haciendo esto con ustedes en casa. Así que le vamos a dar aquí. Vamos a ver. Está bien ahí. Si no, le vamos a subir un poquito. Creo que le vamos a subir aquí. Aquí y está aquí. Ay, discúlpenme, pero miren, no lo voy a editar. Lo voy a dejar tal como es. ¿Ok? Ok. Ustedes ya saben. Hagan de cuenta y caso que ustedes vinieron a mi casa y estamos platicando. Así que bienvenido a mi casa. Bienvenido a mi basement. Slash living room. Slash room. House. Amo mi basement. Así que está Lane Bryant. Es un suéter muy rico para estos climas. 3.99. Más que nada por eso lo compré. Porque es 3.99. Es un color pastelito bien rico. Así que se lo pondría entre 25 a 27 dólares también. Este es un vestido que me gustó mucho. Y es de la marca Vice. Mire que lo tienen entre 45 a 60 dólares. Miren qué belleza de vestido. También ese color verdecito con detalles bronces. Súper lindo vestido. La verdad que se puede vender entre 45 a 60 dólares. This is a really nice dress, guys. Este está preciosísimo. Es talla large. Que ese es una buena, un buen, buen, buen factor. Y tiene ahí este elastic cuff. O sea, la manguita elástica. Miren ese detallazo. Esa tela está precioso. Muy lindo vestido. Este es de subirlo ya. Yo creo que ya mañana lo voy a subir. Tiene elástico. Es corto. Es el largo. Es como corto. Tiene v-neck. Tiene forro por dentro. ¿Qué colores? De veras que esto está precioso. Esto me costó 6.29. Entonces sí lo pondría entre 45, 55 dólares por ahí. Vamos a pensarlo bien. Vamos a analizarlo bien. Y vamos a ver cuál es la... Porque no quiero que se me siente. Quiero que se me venda para este verano. ¿Ok? Así que vamos a estas botas que están por aquí. Vamos a ver. Estas son de la marca Steve Madden. Me gustaron mucho. Ya he vendido de estas en otros colores. Están preciosas las botas estas. Siempre estoy procurando agarrar números entre 7,5 a 8. 8,5 lo más grande. No me gusta tener zapatos grandísimos porque luego se sientan ahí y no se venden. Estas me costaron 5.99. Así que muy bonitas botas de Steve Madden. Miren qué preciosas. Me encantan. 5.99. Y ya les voy a decir son 7,5. ¿Ok? Estas las pondría igual entre 25 a 27... 28 dólares tal vez. Super cute boots. Vamos a ver que se caigan ahí. Este es una bolsa. Me gustó mucho. Es de piel genuina. Y es una cross body bag. Pura piel. Es una bolsa así cruzadita. Y es de la marca que ya he vendido antes. Que no me voy a atrever a decirla. Pero sí me voy a atrever. ¿Quién sabe? Makowski. Makowski. ¿Quién sabe cómo se dice? Pero está en súper buena condición. Me encanta que es de pura piel. Me gusta el estilo. Muy bonita. Se ajusta de aquí. Así que... Ok. Alguien me está mandando mensajes. Es de eBay. Este me costó 3.99. Así que yo la pondría entre 25 a 28 dólares. Para que se venda rápido. No tengo ningún interés en tener cosas ahí. Nada más por tener cosas. Así que como han estado... Yo los extraño. De veras que sí los extraño bastante. Este... Sí pienso en ustedes. La verdad que sí. Y la verdad que cuando veo mensajes así... Ok. Estos son de la marca Clarks. Los agarré por el estilo. Y la condición. Están preciosos. Son unas mules. Muy bonitos. Cómodos. Ya sabemos que la marca Clarks. Es como... Marca... Confortable. De comfort. O sea que viene siendo... Miren. Está en súper buenas condiciones. Son de piel. Me encantan. Ok. Estos me costaron 3.99. Yo los pondría también entre 28... 29 dólares. Por ahí. Por la condición. Están en súper buena condición. No traen nada pelado. Excelente. Y se miran muy bonitos. Y son muy cómodos. Ok. Muy cómodos. Ok. Esa es la bolsa 1. Vamos a la bolsa 2. Este que está aquí. Es de la marca. Ahorita les digo. Lo agarré por estilo. No por marca. No tiene marca. Creo que no tiene marca. Creo que lo agarré por el puro estilo. El puro bordado me llamó la atención. Así que es un kimono. Super cute. Honestamente está precioso. Todo esto. Todo lo blanco que ustedes ven. Es puro bordado original. O sea que no es pegado. Está literalmente bordado. Porque de repente vemos unos medios bordados ahí. Y este más que nada es como para ir a la alberca. Bishy. Vacations. Cruise. Bien bohemio. Hippie. Indie. Muy bonito. Para que la vez pasada alguien comentó. ¿A ti te gusta mucho lo bohemio? Yes. Pues disfruto venderlo. Disfruto describirlo. Y como me gusta describirlo. Este es lo que más agarro. Pero también me gustan cosas de oficina. Y ustedes saben que sí. Agarro cosas de oficina. O de para hacer ejercicio. O para las pocas cosas que yo sé. Más adelante nos vamos a poner mucho más. Miren esa manga hermosa. Así que muy lindo kimono. Este costó $4.29. Este lo pondría entre $25 y $27. Obviamente como ahora a mí me está costando $1 o $2 más las cosas. Ya no puedo estar poniendo tanto por $25. Ahora tengo que igual subir los precios un poquitito. Que eso es lo feo. I don't like that. No me gusta estar subiendo los precios. Estas me fascinaron para mí. Pero no me quedaron. Me encantan. Me había prometido a mí misma no agarrar. Lucky Brand. Pero como iba a dejar atrás estas botas preciosísimas. Que se pueden vender por $30. Y están de pura piel. Tremenda condición. Miren qué hermosas. Bien. Call Girl. I don't know. Country Nashville. Todas esas palabras las puedes usar. Rodeo. Estas me costaron $5.99. Yo estoy extremadamente contentísima con estas. Love them. They're beautiful boots. Muy bonitas botas. Y estoy viendo que las están vendiendo entre $35 a $45. Yo pondría las mías entre $35 a $35. Por ahí. ¿Ok? Esta es de la marca Talbot. Esto lo enseñé ayer en el videíto del sábado. Y es una blusa. Oficina. Professional. Muy bonito color. Un color fuchsia. Muy fuerte. Y me encanta este detalle aquí. Me encantan los little details like that. Es de la marca Talbot. Y es un poquito stretch. Así que super cute. Es $14. Perdón. $14. Y me costó $6.29. Not good. Están costando mucho las cosas ahora en el Google. Están costando bastante. ¿Ok? Este es de la marca que no conozco. Pero la agarré por estilo. Y sí lo pensé mucho. Créanme lo que lo pensé mucho. Vanilla Bay. Y es talla mediana. Pero está precioso. Esos colores bien primaverales. Verano. Está muy suelta la blusa. Está bien cottage core. It's a granny. Está preciosa. Está linda la blusa. Sin mangas. Se puede usar como unos shortsitos. Jeans. Blue jeans. Sandalias. Con unos jeans también. No. Eso está divino. Miren ese cuello como tortuga. Pero mock neck. Porque tiene todo así recogido. Está preciosa la blusa. Cuatro veintinueve. Yo la pondría también. Veintisiete dólares. Esto es de la marca Buckle. Los agarré para mí. Todavía no me los he probado. Y eso es lo que pasa. Lección aprendida de este fin de semana. Si voy a agarrar algo para mí. Tengo que probármelo. Antes de pagar por ahí. Antes de irme ya que. De ahora en adelante voy a procurar pagar las cosas. Porque todo lo que me he traído este fin de semana para mí. No me gustó como me quedaba cuando ya llegué a casa. O sea. Eso no me los he probado. Pero sí es la talla que yo uso. Y este. Me gusta el estilo. Son a la cadera. Yo solo puedo usar a la cadera. Porque como no tengo cintura. Soy cuadradita. Este. Pero están bien lindos los jeans. Distress. Y tienen este. Son straight leg. Ok. Y tienen eso. Doblez ahí. No son skinny. Y eso me gusta. Vamos a probar como me quedan ahora. Bien stretch. Eso también es otro. Detalle que me gusta para mí. Si no me quedan como yo quiero. Pues los vendo. Me costaron 8.29. Yo los vendería a 30. Esta es una blusa. La agarré por el estilo. Está súper preciosa. Paisley print. Se le puede poner bohemian. Art to wear. Se le puede decir festive. Tiene tantas cosas. Y es de doble uso. Reversible. O sea. Miren eso. Es lo de adentro. O esto puede ser lo de adentro. Esto está preciosísimo. O sea. Lo puedes usar de las dos maneras. Pero esto está linda. Es una blusa muy bonita. Y si se siente. Este de muy buena calidad. Lo que si. No le encontré. El tag. Lo voy a buscar. La etiqueta. Donde me dice. Qué tamaño es. Cuánto es. Qué marca es. Todo eso tengo que buscarlo. Por aquí adentro. Tal vez. Porque. Se tiene que tenerla. Nada más es de buscarla. Ok. Así que. La agarré más. Por. Por cómo se ve. Me gusta mucho. Manga larga. Es de botones. Es una blusa. Este. Love it. Ok. Última bolsa. Ya mero terminamos. Este es uno de los kimonos. Que ya he tenido antes. Que ya he vendido antes. Y se me han vendido por 25 dólares. ¿Por qué? Porque tienen etiqueta. Pero no. No se sabe de dónde vienen. Y son de pura blonda. Y están preciosos. Y este es. Chico mediano. Igual que el otro que vendí. Está precioso. Es un kimono de puro lace. Puro bordado de flores. Miren esta belleza. Este sale en el video. Es un kimono. Quisiera. Poder enseñárselos. De una manera que ustedes lo. Puedan apreciar. Es un kimono abierto. Muy bonito de lace. Este se puede decir. Boho chic. Se puede decir. Hippie. Indie. Todos esos. Palabras que se puede ayudar. Para vender. Cuando es algo que no tiene un nombre. De la brand. De la marca que es. O no tiene una etiqueta. Hay que trabajar un poquito más. Hay que hacer un esfuerzo. Un poquito más. De dar más detalles. En la descripción. Para que el. La pieza se venda. ¿Ok? Así es. Este lo agarré por estilo. También saben que me gusta lace. Saben que me gustan los kimonos. Saben que me gustan los bohemio. Hippie. Western. Todos esos. Es a Pearl. Love. Y es un kimono. Manga corta. Pero preciosísimo. Kimono. Cardigan. Pero miren que lindura. La verdad que es. Pura lace. Crochet. Esto te lo pones con una. Tank top. Unos shorts. Y te vas a un lago. Te vas a un río. Te vas a una alberca. Te vas en un crucero. Esto se mira divino. Y es talla large. Nada más que es corto. No está tan largo. Está hermoso. La verdad. Este me costó. 4.29. Lo pondría también a 27 dólares. Esta fue la que compré para mí. Porque me gustó la tela. Es como. Que fuera jean. Como que fuera denim. Así que. La quería como jacket. La quería como una blusa jacket. Como ponérmela nada más. Para estos tiempos que estamos entrando a primavera. Porque ahorita todavía está frío aquí. No tanto. Pero todavía está frío. Entonces algo así. Me encantó. La verdad es que se le mira bonita. Se mira muy bonita la blusa. Te la puedes poner encima de un vestidito corto. Con tenis shoes. Una cap. Esto está bien bonito. Mi idea era ponérmela con un dress. Que por ahí viene. Pero cuando me la medí ayer. Dije. No me quedo como a mí me gusta. ¿Por qué? Porque. Pues para mis pechos no se me favorece mucho. Porque mis pechos. Tienen volumen. Y esto es para alguien que realmente sea un poquito más delgado. Y es de la talla. Mediano. Y es de Jane Dillans. 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 Who knows. I don't know. Ha de ser tan fácil de pronunciarlo. Yo me estoy rompiendo la cabeza aquí. Pero. Ni modo. Esa stretch. Es todo. Es una jacket. Shacket. Porque es light. También. Pero al mismo tiempo pesada. No sé cómo describir esa. Pero igual la voy a vender. Aquí adentro le puse cuánto me costó. Yo guardo las etiquetas cuando me las mido. Por si a un caso no me gusta. Esta me costó 4.29. La pondría a 27 dólares también. Acuérdense que. Cada cosa que yo vendo. Y alguien le pone like. Porque yo uso el Posture VA. Que es una asistente virtual. Les manda una oferta de 20% de descuento. Y un dólar con 99 centavos. De descuento en el shipping. Así que. La verdad que si vendo. Y miren. Ahorita que lo estoy viendo. Estoy viendo muchas manchas ahí. No sé si fue porque se me cayó. Pero anyway. Este lo agarré por estilo también. Pero está preciosísimo. Este es de la marca. A-Pish. Miren qué belleza. Este es un bordado en toda la estructura del vestido. Es un vestido. Es shorts. ¿Cómo es que se llaman estos? Ya se me vean. No es un bodysuit. No es un jumpsuit. Pero está precioso. Es muy sexy de aquí. Porque es muy abierto. Es large. Y es ese color azul. Y es como de linen. Esto está preciosísimo. Esos shorts. Miren qué lindos. A alguien le va a quedar bello este vestido. Y trae un tazel que se amarra atrás en la espalda. Así que ya se pueden imaginar la belleza de este vestido. Jumpsuit. No sé cómo se le puede decir. Pero es shorts. Y se mira muy, muy bohemio. Se puede poner también costal. Se puede poner vacation cruise. Hippie, indie. Y todas esas palabras que pueden ayudar a la venta de ese vestido. Había dicho. No voy a agarrar más. Tengo sueño. Así que no voy a agarrar más de Savannah Jane. No. No voy a agarrar. Pero no me pude contener. Miren esta belleza. Tiene un bordado ahí extremo. Y es manga kimono. Y es una blusa manga kimono. Esto está preciosísimo. Y como siempre con los embroideries de este. Ese es el detalle. Esta es la marca de lo que es Savannah Jane. Los colores están preciosísimos. También se pueden usar como colores de otoño. Así que nada. Como en primavera y en otoño se puede usar esta blusa. Está preciosa. Es talla pequeña. La agarré por $4.29. Yo la pondría más o menos a $28.30. Está preciosa. Y es como pull-on. Nada más te lo pones por encima. Y esta es de la marca Mave. Que se vende en Anthropology. Y es una blusa. Manga larga. La calidad de esto es que yo quisiera cuando uno toca y compra estas cosas. Yo quisiera que ustedes se pudieran transportar y tocarlas juntamente conmigo. Y se tiene todos los botones hasta abajo. Es una blusa tipo túnica. Por las uñas. Que esta vez me las dejé muy largo. Casi no puedo aburruchar. Pero ustedes van a agarrar la idea. La calidad de lo que es Mave siempre me ha llamado la atención. Tiene esos paletones. Esos pliegues ahí atrás. Es pleated. Es a tunic. No es un vestido. Es a tunic top. Es una túnica. Y es large. Así que yo estoy muy contenta con esta. Porque se puede vender a $30. De la marca Mave. $28.30 por esta. Y yo pagué $4.29. Así que unos que $20.00, $15.00 de ganancia. Sería muy bueno. No me caerían nada mal. Me gusta mucho esto de la marca Mave. Me asombré porque realmente todas las marcas que yo estaba viendo en estos fines de semana. Eran más como bread and butter brands. Y este era el que me gustaba con aquella jacket que agarré. Pero siempre no. Voco. Y lo agarré por todas esas piedrerías que tiene. Y es como un short dress. It's a mini dress. T-shirt. Este te queda con una jacket. También tengo una jacket de leather. Y con unos tenis blancos. Esto se me daría. Fenomenal. Bien precioso. Hasta me gustaría ponérmelo. Miren todo ese detalle de piedras. Atrás de esta blusa. Está en perfecta condición. Yo la estuve revisando más que nada. Dije yo, wow. This is so cute. Está lindo. I love it. Bien punk. Bien bonito. Me encanta ese hem. Que es como crochet. Es como un crochet hem. Es tie-dye. Es v-neck. Este está precioso. Bien relax. Así que nada. Ahí está este vestidito. A mí me costó 4.29. Lo pondremos por 27 dólares. Ya vamos terminando. Esto lo agarré como dice mi amiga de chachareando. Este de relleno. Pero también me gustó. Y es de la marca American Eagle. Y es un sweater tie-dye. Me gustó mucho. Porque también tiene abajo un poquito de forma. No es de esos cuadradotes. Nada más tiene esta cosa aquí de pintura. Pero me lo voy a medir. A ver cómo me queda para mí. Ok. Porque ya cuando lo vi en el video. Dije yo que es eso. Y es pintura. Entonces está bien suave. Me gusta la calidad. So it may stay with me. Se va a quedar conmigo. Este es. Me costó 3.99. Ok. Yo sí lo compro por 3.99. Con unos black tights. Ese sería el sweater. Y por último. Por último. Creo que esta semana encontré dos pares de zapatos de Steve Madden. Estos son de la marca Steve Madden. Miren qué preciosura de botas. Están lindas. En una perfecta condición. No tienen nada pelado. Son de suede. Ok. Tienen esas buckles. Tienen los zipper ahí. Ok. Muy bonitas botas. Me costaron 7.99. Yo las pondría a 30. Y obviamente con la. El descuento. Te costarían como unos. 26. Más o menos. Por ahí. Están preciosas. Muy bonitas botas. Y. Ya les voy a decir que. Size son. Son 6.8. Perfecto. Me gusta mucho la idea. Así que nada. Esto es todo. Mi haul. De este weekend. Y espero seguir poniendo. Más videos. Y espero seguir creciendo. En esta comunidad. Este. Échenle ganas. Yo me estoy. Estoy estudiando. Estoy leyendo libros. Que me ayuden. Como persona. Para ser una mejor vendedora. Para cuidar mejor. Mi negocio. Cuidar mi autoestima. Como persona. Para desarrollarme mejor. Y creer en mí misma. Que. Estos negocios dan. O cualquier otro negocio. Que tú. Quieras desempeñar. Cualquier negocio. En el que tú quieras. Desarrollarte. Es bueno estudiar. Es bueno aprender. Es bueno invertir en ti. Todo lo necesario. Así que. Échenle ganas. Si tu pasión. Te produce ingresos. Nada. Mejorate cada día. Refínate cada día. Aprende cosas cada día. Yo sigo viendo. Youtubers. Yo sigo viendo. Toda esa gente. Que son resellers. Para aprender. Lo que es. Marcas. Cómo describir. Sobre todo. Porque mi primer idioma. Es el español. Entonces. Es bueno aprender. Un inglés. Desarrollarse. En ese segundo idioma. Así que. Nada. Échenle ganas. Dios me los bendiga. Me dio un gusto. Estar por aquí. La grabación. Se mira fatal. 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 Me miro así como gorda. Cuadrada. Y créanme. Lo que no estoy tan gorda. Pero bueno. Este ni modo. Es domingo. A disfrutarlo. Y que tengan un bendecido inicio de semana. Los quiero de verdad. Con todo mi corazón. Y bienvenidos a sus nuevos suscriptores. Espero que no se aburran. Y espero que no me abandonen. Gracias por apoyarme hasta aquí. Bendiciones. Nos vemos pronto. Chao.